La siguiente pregunta es de inclusión de enunciados. No confundir con las preguntas de inclusión de palabras. No son lo mismo. Estas incluyen oraciones completas. Las oraciones iniciales hablan de cómo en la historia de las notaciones numéricas la mayoría de las civilizaciones siempre utilizaron el número uno, dos, tres, igual que en el sistema romano. La oración dos establece algo general, es decir, que todos coincidían entre los tres primeros números siempre eran representaciones de tres figuras, tres rayitas, tres palitos. Y dice la número, sin embargo, dice la número cuatro emplea una preposición hasta que nos hace pensar en una ejemplificación máxima y justamente ahí tenemos una ejemplificación máxima que sería el caso de los chinos, el caso de los chinos. Y en este caso la oración tres vendría a ser un ejemplo. Los chinos, por ejemplo, derrotan los números, denotan, perdón, los números uno, dos y tres, utilizando una, dos y tres barras horizontales como estaban generalizando hasta ese momento. Sin embargo, utilizan un símbolo radicalmente diferente para el número cuatro. Como complemento el enunciado cuatro, hasta nuestros propios dígitos arábicos, o sea, ya no hablemos de los chinos, hablemos de nuestros propios dígitos arábicos, aunque parezcan arbitrarios, derivan del mismo principio. ¿Cuál es ese principio? El de generar los números a partir de una, dos y tres figuritas. Muy bien, y ahí la clave, la alternativa C.